Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. No lo cuentes y por eso me enlazo con ustedes desde la cabina de reporte, última palabra, porque déjenme les cuento que el día de hoy tuvimos la grata, muy grata presencia de doña Carmen Salinas, una mujer controversial, polémica, pero también muy respetada y querida por tantos años de trayectoria. Déjenme les cuento que era inevitable tocar con ella el tema de las hermanas Vallejo, las productoras de Aventurera, todo el conflicto que ha sucedido entre ellas. Después de más de 10 años se alejan, deciden no trabajar más juntas y bueno, Carmen Salinas hace fuertes declaraciones en contra de las señoras Vallejo y escuchen de qué manera. Vamos a ver esta nota. Durante su visita a la cabina de reporte, última palabra, Carmen Salinas es contundente al asegurar que las productoras Vallejo no le han dado ni un solo peso después de más de 10 años de trabajar juntas con Aventurera. Me tienen que dar la mitad de todo lo que tienen ellas. Me tienen que dar luces, microfonía, toda la microfonía. ¿Y dinero? No le han dado nada. Y dinero, no, no me han dado nada. ¿En cuánto estima usted lo que las Vallejo le dan? No, no sabría. En millones de pesos, millones de pesos. Son 11 años. Ante la posibilidad de interponer una demanda en su contra, la también productora así respondió. Yo no acostumo ese tipo de actitudes de demandar. Yo si a alguien le hace algo a una nietecita mía, no lo demando, lo deshoyo. Si algo le hace a nada, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios. No, 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 ni Dios lo quiera. Pero solamente así. Pero por una cosa de esas, no, no llega tanto niña. Y es que considera, las productoras jamás imaginaron que iba a defenderse de tal manera. No humillieron al enemigo. No humillieron. No soy de que les voy a pegar, ni que les voy a hacer, no, no, no. Pero que la gente sí sepa, sí sepa qué clase de señora son. No son artistas, ninguna de ellas es actriz. Ninguna de ellas canta, ninguna. Son gentes que han vivido del arte siempre. Sí. Aprovechó nuestros micrófonos para mandarles un mensajito. Qué triste es la verdad que me hayan fallado tan feo. Que me hayan fallado tan feo y que no, este, no hayan respondido como me lo prometieron cuando fueron a hablar al nombre de su mamá. Que no me hayan, este, respondido, que no me hayan, este, chihuahua, nomás dos semanas y ya después olvídate si te viene y te... Es más, una vez me dice, Mari, la señora que trabaja con mí, si dígale, Anita, que ya tengo la factura que me compró. A mí misma me lo dijo, me quedé así, dije, y así como esa factura, ¿cuántas más habrán comprado? Ahora que forma parte de Perfume de Gardenia, Salina sostiene que esta historia es copia de Aventurera. Y yo dije, esta es una copia de Aventurera y lo vuelvo a decir, que era una copia. Y lo compusieron también, que ya no... No, yo soy un ángel que si dice una cosa la sostengo, mira yo. Así es la cosa, no hay de otra. No, yo cuando dije... No, 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 lo dije. A mí me pintaron un panorama de Omar Suárez Las Vallejo, espantoso, ¿eh? ¿Qué le dije? Que si lavaba dinero, que si era esto, que yo me quedaba así a poco, sí, no, y Quilén lo conoce, y lo conoce, y lo conoce este, y nosotros lo conocemos, pero ellas no me habían dicho que las primeras cinco funciones de Perfume de Gardenia las había comprado Quilencito y Martita Vallejo, ¿eh? Y les fue como el Ferry, fracasaron. Teniendo Aventurera, compraron las primeras cinco funciones de Omarcito. Y todo lo que me pintaron de Omarcito, me empiezo a dar cuenta y lo empiezo a ver, y no es cierto. Tiene su pareja bellísima con la que se va a casar. Es un muchacho normal como todos. Informó Jessica Gil. Híjole, pues yo creo que este pleito se va a poner buenísimo, estaremos pendientes de todo lo que suceda con nuestra querida Carmen Salinas y las productoras Vallejo. Así que estén pendientes de todo este chisme y muchos más, mucha información de los espectáculos, muchos regalos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de Reporte Última Palabra, Reporte 98.5, con lo mejor de los espectáculos. Ahí tenemos una cita todos los días, ahí los esperamos. Gustavo, chicas, muchas gracias. Como Dorso Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.